Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es día 20 de febrero y conmigo está Juanjo Charro. Juanjo, ¿cómo estás? Hola Fernández, muy bien, ¿y tú? Pues nada Juanjo, estamos con la noticia de la semana, la guerra interna que tiene el Partido Popular, bueno interna que ya se ha hecho bastante externa porque salen muchos datos y todo esto viene del pasado día 17 de febrero cuando Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, dijo que la habían estado investigando dentro del partido con detectives y que estaban intentando pues sacar sus, podríamos decir que el resumen serían sus trapos sucios de la época de la pandemia cuando se intentaba conseguir material sanitario, sobre todo mascarillas al principio de la pandemia y bueno y su hermano se dedicaba a la venta de esos productos. Nosotros aquí no somos jueces, tampoco vamos a juzgar si eso va contra ley o no, que quizá no, pero a raíz de eso pues han salido una serie de declaraciones también de GEA y de Casado y bueno Juanjo, ¿tú cómo has ido viendo esto antes de que comencemos con los periódicos de hoy 20 de febrero? Pues sí, como tú decías, aquí lo que se ha destapado a la vista de todo el mundo es una guerra abierta interna, pero lo que ha sorprendido a todo el mundo es que sea tan a la luz, tan en público esos enfrentamientos internos e incluso que den lugar a confesiones precipitadas que les ponen en evidencia, como decir, confesar que sabía que me estaban espiando desde hace seis meses, pero no he dicho nada y luego los otros con toda naturalidad decir que han recibido documentos que sólo pueden venir, por ejemplo, de la administración tributaria y con toda naturalidad pues no pasa nada cuando lo que deberían haber hecho es denunciarlo al recibirlo, porque esa documentación no puede circular y a mí es lo que más me llama la atención. O sea, las puñaladas entre empleados de los partidos, aunque sean los principales empleados, pues no me sorprende. Sí sorprende que lo hayan sacado a la luz de esa manera, pero claro, es que sacarlo a la luz ha sido también una, la estrategia de una de las partes de Isabel Díaz Ayuso. Pues si te parece empezamos por el mundo de hoy, día 20 de febrero. El titular es implicados en el espionaje señalan que el encargo salió de la sala de guerra de Gea. Y luego continúa con, dicen que Génova pidió a Carlos Romero lograr datos del hermano de Ayuso y que un cargo municipal propuso recurrir a un detective. Casado afirma que cerrará el expediente tras ver las pruebas de Ayuso, pero exige que ella asegure que no le investigaron. Yo veo estos titulares y a mí me sorprende que diga, exige que ella asegure que no le investigaron. Si ella ya ha dicho que la han estado investigando, ¿cómo va a decir ahora lo contrario a lo que dijo? ¿Tiene algún comentario de esto, Juanjo, o sigo con la noticia? Aquí, claro, lo que aparentemente a primera vista ha sorprendido a todo el público es que la lucha tan austena, una lucha que habitualmente es encubierta, se hace dentro de los despachos, pero... y que se salga a la luz, que se peleen, que se peleen a tumba abierta a la luz, pero... y eso es sorprendente, pero fíjate con esto, con este titular que hemos visto en la portada del país, ya lo primero que se ve es la corrupción moral que los invade a la partidocracia, porque directamente le pide como contrapartida del acuerdo, o sea, de no sancionarla, de no continuar adelante con el expediente disciplinario que le han abierto, le ofrece que mienta directamente, o sea, que lo que ha dicho, que le investigaron, que ahora digan que no, que ella mienta, que diga que no, lo que dije ayer que me han estado espiando, no me han estado espiando, pero si no te han estado espiando, los documentos sobre los contratos, ¿quién los ha aportado? Alguna investigación habrá, o sea, fijaros que cuando hay pruebas evidentes, documentales a la luz, que las han sacado en toda la prensa y las televisiones, que han estado investigando, son capaces de afirmar que no han estado investigando, pero si los documentos que han salido y los datos son producto de una, solo pueden ser producto de una investigación, ¿cómo le vas a pedir que asegure que no la investigaron? O sea, yo la primera conclusión es que evidentemente esta gente sabe que los españoles, o al menos una parte importante de los españoles, aguantan todo, se tragan todo. Desde luego y, o sea, la primera condición es, di que es mentira lo que es verdad, básicamente. Di que es mentira todo lo que se ha dicho hasta ahora. Y bueno, si sigamos con la noticia. Casado rechaza la exigencia de los varones de cesar a EGEA. Confío al 100% y va a seguir. Bueno, esto a mí me suena un poco a cuando alguien dice, no voy a subir los impuestos, y subir los impuestos será lo último que haga, ¿no? Pues esto me recuerda a esas frases de, no, 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 no lo voy a dejar caer. Al 100% que, bueno, hoy es domingo, pues a ver qué pasa mañana o pasado, porque yo esas palabras del 100% no me las creo nunca. Y la verdad es que, bueno, pues sí, sabemos que EGEA y Casado han sido equipo durante todo este tiempo. A mí nunca se me olvidará, y ahora seguimos con la noticia, nunca se me olvidará cuando en Murcia ocurrieron los problemas con que si Ciudadanos o Vox le daba el gobierno al PSOE. Y al final lo que ocurrió fue que vino EGEA, empezó a repartir puestos y solucionó el problema y se volvió a Madrid. Y ahí el que manejaba los hilos era claramente EGEA. Y el que ha estado manejando los hilos a ver qué se hacía con Ayuso, pues también ha sido de EGEA. Sigo con la noticia. Luego, bueno, dentro, en la página 5, Arcadi Espada, al final de un artículo que ha escrito, termina diciendo, embalado en la abyección, Pablo Casado Blanco pronunció una frase que resume quién es. Y ahí harás entre comillas. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Cierra comillas. La frase da para hacer muchas preguntas e incluso alguna, hola, sobre la condición humana. A mí me basta con saber que nadie en España... Bueno, ya sigue la noticia. ¿Qué te parece esto de los 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas? Bueno, Arcadi Espada, que es un columnista habitual y relevante del mundo, señala la abyección de estos personajes, sobre todo de Pablo Casado. Y al hilo de la última párrafo que tú leíste de la noticia anterior, que puedo enlazar con esta, que decía que Casado dice que va a seguir Egea, que no le va a destituir, cuando él mismo, fijaros, está afirmando que su subordinado más cercano, este Teodoro Egea, va a seguir cuando el mismo Casado no sabe si va a seguir él. Porque todo este escándalo, a lo mejor se lo lleva por delante al propio Pablo Casado, y él lo tiene presente. Pero ahora está pensando si va a destituir a su segundo, cuando a lo mejor lo destituyen a él o tiene que dimitir por las pensiones que tiene. Y porque Pablo Casado ha demostrado tener poco carácter. No ahora, ya si lo venía demostrando. Venía actuando como una persona que tiene poco arranque, que tiene poca sangre, y que se arranca cuando no debe, como les ha pasado ahora y como le ha pasado en otras ocasiones. Y bueno, no es de extrañar que los principales comentaristas políticos señalen su abyección. Porque es evidente que ya directamente, Fernando, lo de los 300.000 euros ni siquiera saben si son 300.000 euros. Porque ahora, por ejemplo, con la documentación que ha presentado el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se habla de que los honorarios que cobró el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid por conseguir este suministro fueron algo más de 50.000 euros. Incluso se han emitido un dictamen jurídico por uno de los letrados de la Comunidad de Madrid que no parece que a priori sea muy irregular. Aunque bueno, luego si hay cualquier procedimiento judicial se verá. Pero en principio, los partidos nos tienen acostumbrados a una serie de escándalos mucho mayores que este. O sea, este, si hay una irregularidad, no parece que sea muy grande. O sea, que lo que han utilizado, lo que han podido, porque precisamente lo que estaban haciendo, y de ahí se ve la abyección, los traidores que son entre ellos, que estaban investigando lo que fuera. Estaban buscando algo. Como cuando estás buscando a alguien que haya hecho cualquier cosa mal para sacarlo a la luz o para chantajearle con que lo sacas a la luz. Lo que realmente estaban haciendo era encontrar material para chantajear a uno de sus compañeros o a uno de sus empleados. O sea, es abyecto, realmente. Porque es diferente que en cualquier organización haya una denuncia. Es muy diferente eso, a estar buscando que alguien haya... A ver si está hecho algo mal para chantajearle. Que eso es lo abyecto. Sí, y es que precisamente en las palabras del otro día de Egea, en el pasado día 17, cuando respondió Ayuso, una de las palabras que más repetía era la palabra lealtad. Diciendo que no había sido leal al partido al hacer estas declaraciones a Ayuso, que el partido se lo había dado todo, que ella había respondido así cuando todos habían confiado en ella, Casado y él. Y entonces continuamente estaba haciendo referencia a la lealtad que se supone que tiene que tener todo militante hacia su partido. De nunca decir nada de puertas para afuera. De nunca criticar nada ante el público. Y eso hace ver a las claras que lo importante para la clase política es la lealtad al partido. No la lealtad ni al pueblo, ni a sus votantes, ni a nadie. Así que dime de qué presumes y te diré de qué careces. Porque precisamente de Egea, al hablar tanto de la lealtad que según él no había tenido Ayuso, realmente lo que él estaba aceptando implícitamente es que él no había sido leal a Ayuso cuando lo había estado investigando por algo tan nimio, como tú dices, Juanjo, por algo tan insignificante comparado con otros escándalos como el de la Gürtel o, en fin, la lista de Bárcenas, etcétera, pues fíjate como por nada estaban intentando sacar un escándalo para que Ayuso no eclipsara a Casado, que ese es el problema que tienen realmente. Que cuando Ayuso tiene más relevancia que Casado, pues hay que intentar quitársela de en medio. Políticamente, claro. ¿Y eso cómo se consigue? Pues buscando y escarbando. Y es curioso que el propio sea alguien como de Egea con tanto peso en el partido el que quiera quitarle poder a una persona que claramente ha ganado las elecciones. En Madrid, sí. Y bueno, seguimos leyendo con una noticia de la página 10 del Mundo. Aparece como titular Génova acepta las pruebas y dice que cerrará el expediente. Casado convocó a Ayuso el viernes para pedirle que afirmara que no había existido espioraje. Y luego cabe destacar cuando aparece en la tercera columna. El problema ahora es el asunto del espionaje que Casado quiere como contrapartida y que ahora no logra. Y más tarde sigue con De hecho, Casado insistió en que él no ordenó rastrear las cuentas ni datos fiscales de su hermano. Para la dirección nacional es fundamental evitar la protesta que está convocada para hoy ante la sede, a la cual han ido muchos miles de personas. Claro. Sí. Tú fíjate. Ahora Génova acepta las pruebas. Cuando es facilísimo la documentación que han presentado es facilísimo si hubieran querido que la tuvieran antes. Porque los contratos se cuelgan en una sede de contratación. Si no se cuelgan los puedes pedir porque las administraciones te dan el contrato. Hay mucha información que puede ser que las administraciones se resistan a dar. Pero en este caso y tratándose de personas como los jefes del Partido Popular nacionales si hubieran querido tener estos documentos antes lo hubieran tenido cuando hubieran querido. Entonces ahora dicen que aceptan las pruebas como si hubieran hecho un proceso de investigación judicial y la otra hubiera presentado pruebas. Pero si esas pruebas son pruebas muy fácilmente disponibles. Entonces ahí lo que se ve es que es una jugada que es una jugada una jugarreta mejor más bien más que una jugada una jugarreta para justificar los ataques que se están haciendo y las acusaciones y diciendo por ejemplo ahora que el problema es el espionaje porque ahora quiere que la espiada diga que no la han espiado. Entonces como contraparte evidentemente Isabel Díaz Ayuso se va a resistir a declarar que no ha sido espiada al día siguiente de decir que ha sido espiada. Y luego por eso insiste Casado en que él no ordenó rastrear rastrear como si fueran sabuesos rastrear las cuentas él lo ordenó rastrar las cuentas pero bueno es el dueño de los sabuesos entonces tú me dirás Fernando si eres el dueño de los sabuesos y los sabuesos están rastreando ¿de qué sirve de que tú digas de que tus sabuesos no han sido ordenados por ti? Sí bueno pues habrá algún perrero por ahí encargado de los sabuesos que total sigue siendo tu empleado y además lo más relevante en este tema de los datos fiscales y bancarios ¿cómo habéis conseguido datos fiscales? Usted los tiene que haber dado la administración entonces de eso no se dice nada tenía que haber estado ya presentándose denuncias por revelación de secretos contra el 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 hipotético personaje que haya sacado esos datos porque no se puede andar circulando datos fiscales por ahí son datos de carácter personal que son objeto de protección legal pero a ellos lo que les importa es que la espiada salga en público diciendo que no ha sido espiada eso es lo importante por eso claro es que es que están todo el rato diciendo mentiras ¿cómo se van a acusar mutuamente de deslealtad si no saben lo que es la lealtad por eso nosotros decimos identificamos la verdad política con la libertad y con la lealtad que eso es nuestro lema porque sabiendo la verdad política te lleva al camino a la libertad y además tienes que ser leal a tus principios pero pero estos partidócratas ni son leales nunca ni dicen la verdad nunca siempre están mintiendo y claro son los principales responsables de que no haya libertad política en España sí a mí me choca que dentro del mismo periódico en la portada nos aparezca lo de lo de que Casado afirma que cerrará el expediente pero le exige a ella que asegure que no la investigaron y que luego más tarde él mismo diga en la noticia que hay aquí dentro que insista en que él no ordenó rastrear las cuentas ni los datos fiscales por lo tanto él mismo está aceptando que sí se hizo claro él dice esto se hizo pero quiero que salgas tú y digas que esto no se hizo pero pero si ya me lo estás diciendo tú pues cómo va a decir lo contrario a lo que tú mismo estás diciendo en fin es es increíble es increíble el pero bueno ahora mismo lo que estamos viendo es el maravilloso mundo de cuando no hay consenso ni siquiera dentro del mismo partido ¿no? que normalmente el consenso ya ocurre entre varios partidos de la cámara entre varios jefes de partido pero ahora vemos que dentro del mismo partido no hay consenso ni hay bueno es fidelidad lo que hay es lo que siempre hay entre las personas ¿no? y lealtad a las ideas pero ellos hablan de lealtad entre ellos en fin si quieres continuamos con la portada del país que vuelve un poco a lo mismo pero que va diciendo algunas cosas diferentes en la portada de hoy domingo 20 de febrero tenemos me gustan los pequeños titulares que aparecen al principio de batalla por el poder en el PP que es como parece como el título de una película bueno Casado recluta ante Ayuso mientras los varones perdón Casado recula ante Ayuso mientras los varones cuestionan su liderazgo el líder del PP da por buenas las explicaciones de la presidenta madrileña dirigentes de peso critican el papel de su líder pero también el de Ayuso el primer consenso ahí la palabra el primer consenso es que debe destituir ya a Teodoro García Egea y luego también en la portada aparece varones populares de peso creen que el dirigente ya no es el futuro del partido pero creen que Ayuso queda tocada con la crisis y al final aparece las principales varonías del PP miran a Alberto Núñez Fijó para liderar el partido aquí tenemos una de las claves simplemente en la portada del país desde mi punto de vista como por un lado dicen que De Gea ya no es el futuro luego Tildan Ayuso está también tocada por esta crisis porque dentro del partido han dudado de ella y luego como esto puede ser aprovechado por personas que estaban en segunda o tercera fila para lograr auparse con el liderazgo del partido y por lo tanto pues estar ahí en las próximas elecciones para tener todo el poder ejecutivo legislativo y judicial en España ¿Tú qué piensas sobre esta portada del país Juanjo? Pues ya he visto que inconscientemente te has confundido y has dicho recluta en vez de recula y eso probablemente tu mente como es una palabra coloquial casi vulgar decir recula y lo utilizan ahí el país en su portada demostrando el nivel al que han llegado a los periodistas utilizando lenguaje vulgar en los artículos pues por eso has dicho hay otra palabra como que seguramente a tu cabeza le resultaba malsonante y es que es malsonante y sí lo que intentan el país es un poco más hostil como es natural hacia el partido popular y hacia su jefe que el mundo por ejemplo por eso lo que lo que resalta al país es que Casado retrocede ante Ayuso que Casado se echa para atrás después de de que esta Díaz Ayuso le haya plantado cara Casado retrocede y lo que quiere señalar el país es la la falta de carácter de de Casado ante ante esta otra personalidad más fuerte que ha surgido en el partido popular y y además señalan la que los los jefes territoriales y del partido pues ya ya están en contra ya han decidido que que el jefe nacional pues no vale y entonces están moviéndose para para que haya otro otro jefe del partido eso es evidente entonces la claro aquí no hay consenso es que no les hace falta porque el consenso en la partidocracia es necesario para para las distintas medidas políticas para para las decisiones de carácter político pero luego para la lucha de poder entre quien ocupa los cargos ahí no hay consenso ahí hay lucha muerta y sólo entienden la fuerza sólo entienden el palo y las traiciones sí sí lo que pasa es que todo sería mucho más fácil si se pudiera elegir al ejecutivo en unas elecciones separadas y que se presente en Casado Ayuso y que se presente quien quiera y ya está y y que gane el mejor como ocurre en Estados en Estados Unidos con la bueno allí son primarias de cada uno de los partidos pero estas luchas internas por el poder con con desacreditando al oponente con detectives es 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 pues lo que es lo que es la partidocracia y lo que es la oligarquía de partidos una oligarquía particular las primarias ahora que dicen las primarias para que no se nos olvide nosotros no proponemos primarias en el caso de que en España hubiera un sistema electoral uninominal que es el que nosotros proponemos si consideramos que las primarias son innecesarias o las elecciones internas de los partidos porque eso en Estados Unidos es una consecuencia de su evolución histórica pero que más nos da a los ciudadanos lo que como elija un partido internamente sus jefes o sus líderes o lo que quieran llamarle si eso da igual lo que tiene que haber democracia es fuera de los partidos lo que haya dentro de un partido cuando hay libertad para presentarse como candidato eso ya pasa a una última ahora no tiene relevancia ninguna ellos verán como eligen a alguien lo normal lo normal en un sistema digno y limpio es que cualquiera que se quiera presentar como candidato se presente y luego si lo quiere un partido ficharle o poner la etiqueta del partido ellos verán me parece perfecto pero lo necesario y lo importante para que haya libertad política es que se pueda presentar quien quiera y haya cada uno si se deja poner una etiqueta de un partido en la camiseta o se deja de dejar lo que lo que está claro es que aquí el único cargo público sobre el que hay consenso es sobre el rey el rey es la cúspide de la pirámide de la partidocracia y una de las causas de la estabilidad de la partidocracia es el monarca sobre ese puesto de jefatura del estado que ostenta el rey sobre eso hay consenso así no se pegan entre ellos los jefes de la partidocracia para ostentar el primer puesto más importante del estado solo se pelean por los demás por la jefatura del gobierno y por luego los distintos cargos o por ser los jefes de sus partidos ahí ya no hay consenso ahí ya se las dentelladas son constantes y además es natural teniendo en cuenta la naturaleza humana lo que es importante es que haya un sistema político que encauce toda esa ambición y toda esa tradición mediante unas reglas racionales modernas que hayan sabido aprender de la evolución política de los últimos siglos ahora ya tenemos el suficiente avance en la ciencia política para establecer un sistema político racional en el cual todas estas traiciones entre los políticos sean algo irrelevante ellos verán lo que se hace con nosotros y además si desapareciera la partidocracia no existirían estos aparatos que son los partidos políticos estatalizados que funcionan como órganos del Estado que son totalmente perjudiciales y que funciona un partido actualmente es como un órgano del Estado como si fuera un ministerio y está lleno de cargos ahí que tienen poder público simplemente por estar en un cargo de una asociación que es privada pero como está financiada por el Estado y están introducidos en el Estado como si fueran órganos del mismo entonces ya no son asociaciones privadas ahí está el absurdo que todas estas luchas entre todos estos trepas afectan al Estado porque tendría que ser algo irrelevante si hubiera democracia las peleas entre que haya entre un partido todo eso sería irrelevante ellos verán luego los ciudadanos verán el candidato que se presenta libremente y ya está es lo único que nos interesa a los ciudadanos claro donde sería muy interesante ver esas luchas sería en un parlamento con diputados elegidos de forma uninominal en el que cada uno defendiera los intereses de su distrito eso sí que sería interesante de ver y en público antes Juanjo cuando has hablado de que hay algo que nunca se discute como es la figura del rey la monarquía me estaba acordando hace unos meses cuando salió el escándalo del rey Juan Carlos del rey emérito que todo el mundo lo llama así ahora ahora ya no el campechano ahora es el emérito que cuando le preguntaban a Sánchez él siempre respondía aquí se juzga a las personas no a las instituciones y esa frase quería decir mucho quería decir aquí podemos estar hablando Juan Carlos todo lo que queráis pero aquí la monarquía no se toca ni se debate ni en trabajo ninguna discusión y bueno si quieres vamos volviendo al tema con el que hemos empezado teníamos una noticia más pero yo creo que Fernando que ya hemos leído unas cuantas que todas giran más o menos alrededor de lo mismo que están intentando dar sobre todo los jefes nacionales del Partido Popular una apariencia de acuerdo la jefa del gobierno de la autonomía de Madrid se ve fuerte se ha visto fortalecida aunque es posible que ante el espectáculo de traiciones también quede afectado y yo creo que ya hemos señalado las principias conclusiones la corrupción moral la falta de 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 lealtad la auténtica esencia que podríamos decir hasta fratricida de la partidocracia que no se paran ante nada y claro ¿por qué por qué no se paran ante nada? pues porque los ciudadanos no porque es tener un cargo de estos de jefatura en un partido estatal supone que ya estás preseleccionado para 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 formar parte de al menos del para ser jefe de un grupo parlamentario y de algún gobierno si si queda con más votos entonces hay una preselección hay una un un hay por eso están luchando por esa preselección que no la hacen los ciudadanos ahí está una de las claves del estado de partidos que esa preselección es es necesaria para que la partidocracia eh nomine a quien a quien puede aspirar a los cargos más altos y y nosotros decimos si si quitas la partidocracia si pones un sistema electoral uninominal y separación de poderes en estos problemas serían relevantes serían la solución bueno una solución imposible a un problema inexistente se dependrían en eso y además estos partidos los partidos y los naturales que aparezcan y desaparezcan unos desaparecen aparecen otros y nada más y un partido lo que debería ser simplemente es una agrupación para ayudar a los candidatos a en las campañas electorales y ahora son auténticos aparatos monstruosos de poder pues sí Juanjo esperemos conseguirlo algún día si quieres vamos cerrando ya el programa que ya hemos analizado sobradamente esta cuestión muy bien pues nada pues a los oyentes les pedimos que si les ha gustado que tengan me gusta eso es muy importante para nosotros y que y que sigan escuchando los programas de libertad constituyente televisión muy bien pues muchas gracias Juanjo y despedimos el programa muchas gracias a todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente hasta la próxima un abrazo amigos de Radio Libertad